¡Hola, cookies! Yo soy Eva González y os traigo un hold de sin. Madre de Dios, yo ya entiendo, ¿eh? ¿Por qué la gente se queja cuando tiene que grabar con el aro de luz? Y eso que vemos muy en modo casa, porque... uff... Llevo la ropa a mi casa, pues, una eternidad, la verdad. Pero entre que me fui de fin de semana, que los fines de semana anteriores llovía, estaba frío, pues... No saqué tiempo para irme fuera, a hacer las fotos, a hacer los clips, un día por otro, un día por otro, y al final, estamos aquí. Hoy, de prisa ir corriendo para que mañana tengáis vídeo. Pero bueno, yo siempre voy viviendo al límite. Como habéis visto ya en el título, este hold es un especial conjuntos. ¿Por qué? Porque me llamó la atención uno, haciendo yo la lista de lo que quería pedir, y dije, oye, Eva, tú nunca te pides conjuntos. Porque, ¿qué pasa? Que yo llevo menos tallada arriba que de abajo, entonces, bueno, tengo miedo que no me quede bien, al final no me acaban de llamar la atención, pero bueno, como me gustó uno, dije, oye, voy a probar. Voy a probar y a ver qué sale. Tengo ahora mismo seis conjuntos para enseñaros, un bikini y un pareo. Voy a empezar por los conjuntos y después os voy a enseñar el resto, que me he hecho yo un conjunto. ¿Habré acertado? ¿No habré acertado? Eso ya os lo diré después. También os quiero comentar que es una colaboración. Yo no he pagado la ropa, me la envié sin gratis para que yo hable sobre esta ropa, pero no me han pagado por ello. Lo único que me dan un código de descuento, que os está apareciendo por pantalla, y que lo tendréis en la cajita de información, con todos los enlaces a las prendas. Las prendas tienen trackers, y si bien analiza cuánta gente utiliza mi código, y cuánta gente lleva su página web, y así decide si seguir colaborando conmigo o no. Pero yo no me llevo nada monetario, aparte de la ropa que os enseño. Y yo creo que hasta aquí ya he dicho toda la información relevante, pre-enseñaros la ropa, así que vamos a ello. El primer conjunto que os voy a enseñar es del que partió toda la idea de este vídeo, de probar los conjuntos, porque me gustaba la parte de arriba y la parte de abajo, pero para poner por separado. Y dije, oye, pues a lo mejor te lo ves puesto y te ves divina. Problema, que la parte de arriba no me va. No me va de brazo, con lo cual no me lo puedo meter. Tiene la mangrita muy estrecha. Y es este top, tan veraniego, finito, blanquito, con puntos en negro. Tiene el cuellito subido y por detrás se anuda con este cierre, que a mí me parecen horrorosas porque tengo un pedazo de dedos y me cuesta siempre cerrarlos un montón. Y la manguita es abullonada y va hasta aquí con un puñito, pero al no estirar absolutamente nada, no me la puedo probar. Así que no vais a ver clip de esta prenda, porque imposible, imposible hacerlo. La parte de abajo es esta falda midi, ¿vale? Es bastante larguita, queda por debajo de la rodilla. La verdad que por separado me llamaba mucho la atención, porque esto me lo puedo poner con cualquier cosa y la falda, pues lo mismo. ¿Junto? Oye, pues yo me lo iba a poner junto. No ha podido ser, no ha podido ser, pero la falda me parece preciosa. Sí que es de tela así, un poco grosecilla, con lo cual para sitios con mucho calor yo no la recomendaría. Y poco tengo que decir, va en este corte A, con la gomita arriba del todo, que como veis estira. Es bastante anchita, cosa que me gusta, porque fija bastante mejor, no se clava, esas cosillas. El único pero es que estas gomas suelen restorcerse, suelen girarse, y bueno, pueden ser un poco incómodas, pero yo las coloco antes de salir de casa y sin ningún tipo de problema. No lleva forro y puede que el cuadrito blanco transparente un poquito, pero la verdad que no parece que vaya a ser un gran problema. El segundo conjunto viene formado por esta camiseta, estilo de algodón, pero bueno, esto creo que no es algodón 100%. Me gusta mucho el largo y el ancho de la camiseta, es muy 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 larga, con lo cual a mí me tapa bastante bien. Lo que no me gusta es las letritas, y es verdad que este conjunto lo cogí un poco por rellenar, y bueno, estas son letritas de estas que se notan cuando las tocas, que suelen durar un poco flabados, o esa es la impresión que a mí me da, porque tiene pinta de levantar con facilidad. Es una pena, porque yo os digo que la camiseta es estupenda, y ¿con qué viene la camiseta? Pues viene con una falda, que es esta de aquí. No es que a mí el leopardo me entusiasme, pero dije, oye, prueba, porque con una camiseta así, como más sport, pues a lo mejor tiene rollazo. Y la camiseta viene acompañada de esta falda midi, es muy parecida a la anterior, lo único que esta tela ya es mucho más finita, y la gomita superior es más estrecha, aunque da bastante talla. ¿Qué ocurre? Que no me gusta el conjunto, no me gusta no porque lo vea mal de calidad, sino porque no me gusta en mí, no sé, no me veo yo vestida de leopardo. Cosas mías, no sé, no me veo favorecida, por lo menos en estos tonos, a lo mejor si la falda fuera blanca y negra me gustaría más, no lo sé. La camiseta del siguiente conjunto es esta de aquí, es parecida a la anterior, pero creo que es un poco más cortita, y lleva un mensaje que si no me equivoco trae Life is Wonderful. Me gusta mucho, excepto, excepto que cuando me la vi puesta, el mensaje me queda demasiado arriba. A mí los mensajes creo que me quedan mejor, se me, no sé, me quedan encima del pecho, y esta me queda justo por encima, y ese efecto, por lo menos en las fotos no me ha gustado demasiado. La calidad de la camiseta es como la anterior, está muy bien, la verdad que me ha sorprendido, porque yo he comprado algunas veces camisetas de sim, y eran un poco maluchas, pero esta es la verdad que la veo bastante bien. Y el estampadito, la frasecita, es como la camiseta anterior, de estas que son como pegadas por aquí, y que si las tocas tiene un poco de relieve. Con la camiseta venía esta falda, que es bastante larga, es un midi ya tirando a larguito, que es del estilo de las anteriores, pero esta creo que lleva como más vuelo, o esa sensación me da, tiene como más vuelo, pero bueno, es como las otras, con la gomita aquí en la parte superior, pero esta lleva los cordoncitos para ponerle el lacito que trae, y que oye, le da un plus. La falda me gusta mucho, me gusta la tela, pero creo que este color no me favorece en absoluto, no me veo nada, nada, nada favorecida. Si te gusta este morado y te gusta este tipo de conjuntos y de faldas, te va a encantar, la verdad es que está muy bien. Ninguna falda tiene forro, ninguna, tampoco tiene bolsillos, que no estarían de más, pero tampoco tienen. Pero bueno, por el precio de las dos cosas, la verdad que está muy bien. el siguiente conjunto es uno de mis preferidos y lleva esta camiseta estilo las anteriores, misma calidad, pero esta tiene el dibujo integrado, el estampado integrado, no es de estos que parecen pegados a la tela, con lo cual a mí me gusta mucho más, porque no lleva relieve y porque bueno, lo veo como más duradero, no sé qué opináis, pero a mí habitualmente lo que va así pegadito, que parece una calcamonía, se me acaba rompiendo y despellejando. ¿Con qué viene la parte de abajo? Pues viene con una monada que me tiene enamorada. Es otra falda porque aquí siempre vamos en falda y es esta de aquí. Es más cortita que las anteriores, me queda justo por las rodillas si no me equivoco. Me parece monísima porque lleva esta gomita, pero encima de la gomita lleva como un volantito, lo que la hace bastante mona, o sea, le da su plus. Lleva también aquí para meter su cinturón de la misma tela que le puedes hacer un nudito alante, una lazada o le puedes cambiar el cinturón y a lo mejor ponerte un cinturón azul marino o blanco y darle otro rollo. La calidad de ambas cosas es fenomenal. La camiseta como las anteriores y esto es como una tela de camisa que no estira, no lleva forro, pero no creo que esto transparente en absoluto y es muy fresquita para ahora para el verano. Continuamos con otra camiseta, como veis también blanquita, aquí podéis ver el cambio de color entre la imagen y lo que es la propia camiseta. Yo cuando vi esta camiseta no me hizo mucha ilusión, no me gustaba mucho así con un poco de arte abstracto, pero la verdad que puesta sí que me ha gustado, además la falda me gusta mucho y yo creo que la combinación queda muy bien, queda un look relajado que le puedes meter tu toque y hacerlo muy tuyo. Llevo 10 minutos intentando retomar el vídeo a ver si no se oyen los perros y los gatos, pero es imposible, así que yo voy a seguir. Os había enseñado la camiseta y ahora os enseño la falda, es esta falda de aquí de un color un tono rarito, es una tela áspera, a mí me recuerda a lino y la verdad que pensaba que no me iba a quedar bien, pensaba que no me iba a cerrar, pero me cierra perfectamente, lleva también su cinturoncito para que le hagas una lazada o te pongas otro cinturón o lo que quieras y lleva esta especie de pinza, con lo cual queda muy pegadita a la cintura, pero después sale con un poquito de vuelo. Me parece muy mona y en un principio pensaba que no me iba a favorecer este color, pero creo que me queda bien, creo que me queda chula y que el color me favorece, no sé, dejadme en la cajita de comentarios si me queda bien o no me queda bien, a ver qué hago con ella porque tengo un poco de amor-odio y es que el conjunto me encanta pero la falda se arruga a comerarla. Vamos con el último conjunto y este trae un crop top que como veis es de rayita estilo marinero pero en blanco y negro manguita corta y la verdad que tiene buena calidad aunque esto lo noto como que le va a salir pelotilla rápido. No sé yo, espero que no porque me gusta mucho, la verdad que lo puedes poner con cualquier cosa de abajo y lo veo muy comodito para mí para el verano. ¿Para debajo? pues otra falda porque viene el verano y yo no quiero utilizar pantalones quiero que me dé el aire en los jamones y es esta de aquí que esta también es midi larguita lleva ahí una rajita que le da ahí un más y tiene tirantitos que ocurre que me vuelven a quedar grandes se puede arreglar sin ningún problema porque se engancha de esta forma con lo cual al llevar botón en la falda se le puede hacer tantos agujeritos como quieras para adaptarla a tu cuerpo lo único que por detrás no se puede adaptar pero bueno también le puedes meter una puntadita o si no te gustan y te gusta el conjunto pero dices tú y yo para qué quiero llevar tirantes pues te los cortas y listo y tienes una falda negra y un top de rayas ¿qué ocurre con esta falda? que creo que es la de tela de peor calidad porque la veo un pelín plasticosa no es de las peores que hemos tenido en este canal la verdad es que no que las he tenido mucho 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 más plasticosas pero de entre todas es la que menos me gusta el ranking sería un poco falda negra falda de leopardo falda morada falda marrón o nude o de este color raro y después la falda de rayas y vamos ya por lo último esto es un bikini y un pareo una falda pareo que creía que iban a quedar bien juntos y dije oye pues me hago yo otro conjunto así para el verano ¿por qué? porque yo no tenía ningún bikini totalmente blanco y vi este tan mono de aquí que lleva aquí un volantito sabía que iba a ser estrechito pero como llegaba al volante lo que pasa es que por delante no me tapa nada me lo he probado con el truco de mi amiga Giselle que os voy a dejar su instagram en la parte de la cajita de información porque tiene muchos orden y consejos y ella se gira siempre el bikini y se pone la parte del culete en la parte delantera así te recoge muchísimo más y a ver que se te sale más la nalga pero yo prefiero que se me vea medio culo que no la barriga el top es este como veis lleva el mismo volantito que la braguita pero aquí después se ata con un cordelito con lo cual si tenéis mucho mucho pecho no sé si os sujetará bien porque esto solo tienes esta parte para meter el pecho pero oye que yo me lo pondría y se ata al cuellito con la lazada os voy a dejar una foto por aquí porque no me lo voy a probar tengo un poco de miedo con el tema de los bikinis en youtube porque he escuchado que tiene problemas con los desnudos youtube entonces esto no es un desnudo esto es un bikini pero por si las moscas pues no me atrevo no me atrevo pero es así de mono si tienes la misma cadera que yo te va a quedar un poco justito si tienes algo menos te va a ser la cuenta que me cogí para combinar con el bikini pues una falda pareo que es esta de aquí que es larguita que se anuda haciéndote una lazada te lo puedes pasar así cruzar y pensaba que iba a quedar bien tenía yo muy buena vibra puesta en esta prenda pero me ha decepcionado un poco porque no me gusta nada nada la tela es de esta tela que rasca para que me entendáis que no me parece muy cómoda para estar en la playa irte al chiringuito a pedir algo no me entusiasma además tiene como unos brillitos que no sé si lo estaréis apreciando en cámara pero tiene brillos no sé qué hacer porque me parece una prenda muy cómoda muy muy cómoda sobre todo si te vas de vacaciones o algo y tienes el apartamento o el hotel delante de la playa puedes salir con tu bañador con tu bikini puesto y esto y no pasa nada en absoluto y vas súper cómoda que ocurre también que esto es como un blanco así tirando amarillento blanco roto se llama no tengo ni idea y esto es un blanco puro así que como veis porque creo que lo está captando la cámara esto no pega ni con cola pero oye no sé si habrá algún truco para quitarle esta espereza ya lo he lavado y creo que es más bien por el tipo de tela pero yo le preguntaré a la mami o si tenéis algún truco dejádmelo en comentarios a ver qué se puede hacer porque oye a ver quiero aprovechar las cosas yo las cosas que me cojo las quiero aprovechar y si no habrá que buscar un nuevo dueño porque a alguien le gustará por último quiero daros mi opinión sobre los conjuntos para mí digo para mí merecen la pena para mí no porque creo que al equilibrar los precios para que no sean excesivos y tener dos prendas una de ellas suele tener un poquito menos de calidad entonces por los precios de una camiseta y de una falda en sí te puedes hacer un conjunto tú a tu gusto a tu estilo estupendo por muy poco dinero entonces a ver que si te gusta mucho mucho un conjunto entero está muy bien o si te gustan dos cosas para poner por separado pues oye también pero he notado eso de un poco menos de calidad sobre todo en la parte de las faldas porque las camisetas me han sorprendido y bueno hasta aquí el vídeo de hoy que os ha parecido para vosotros merece la pena no merece la pena sois de comprar conjuntos sois de comprar más cositas así por separado dejármelo todo en la cajita de comentarios dejárme un comentario con todo lo que queráis ya sabéis que hay días que no os puedo contestar pero al día siguiente me conecto y os respondo a todo todo todito todo aunque sea para mandaros un abrazo y bueno si os ha gustado el vídeo dadme un dedito para arriba porque yo así sabré que os gustan estos vídeos de sim y seguiré haciéndolos comparte el vídeo si te ha gustado mucho mucho y así ayudarás a crecer a la familia de cookies y y y si has llegado aquí por casualidad si te ha gustado este vídeo si te gusta la ropa de tallos grandes los vlogs hablar de cosas de body positive y así quédate en este canal suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cuando suba nuevo vídeo ya hasta aquí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho yo voy a apagar el foco que me estoy muriendo de calor y vosotros ser felices adiós chau Gracias por ver el video.